Como si fuera un ladrón Al caer la oscuridad Voy en busca de tu alma Por temor al que dirán Te voy buscando en silencio Sin atreverme a gritar Me refugio entre tus brazos Y me tengo que callar Amor de habitación De cuatro a siete y después adiós Amor de puerta adentro Canción de media voz Amor que por temor Nos callamos los dos Amor que entre paredes Se esconde sin razón Como flor de invernadero Amor que no ve de lleno el sol Como una carta perdida Que no tiene dirección Amor sediento de besos Amor sediento de amor Amor que quiero ser libre Amor y sea vida Y sea vida entre tú y yo Amor de habitación Amor de habitación Amor de habitación Amor de habitación Amor de Equipo Amor de habitación Se esconde sin razón